muy buenas fantasmagóricos son mi 3 maile y estamos en un nuevo episodio de pokémon uranio newslog y bueno perdonen primero que nada el hecho de que el jueves no tuviesen vídeo pero tenía examen al día siguiente así que me iba a enfocar exclusivamente a eso obviamente tenía el vídeo grabado y no iba a dejarle sin vídeo al menos esa semana si tenía ahí algo listo entonces ya les dejé el vídeo al martes pero jueves no ahora volviendo al tema tenemos gimnasio y el enviado a todos están todos al nivel 26 este sustituto el 24 porque no es que lo pueda utilizar mucho la verdad pero no está de más tenerle ahí de repente uno que otro nivelito extra en los gimnasios por esa razón creo que le puse el repartir experiencia con no a no tiene restos le voy a poner repartir de experiencia en motivo en el partido de experiencia último y también le vi a los del pc una cosa curiosa chicos los radioactivos no los voy a no los le bien porque les voy a explicar al tío esto y si notan que esto va un poquito más rápido es que quiero poner le puse la velocidad al máximo que me daba el juego solamente para esto así que a ver por un momento ese de chicas estoy grabando sí perfecto y mira les cuento ven ahí están 16 me faltó este leve arlo 22 21 21 19 para que sea una idea ranitas le tenía fe que quizás pudiese superar a con su a pero no tiene posibilidades además de que hay que tomar en cuenta que bonzoa es una base evolutiva él este simplemente una versión básica así que no es que tenga mejores stats que de bonzoa al menos hasta que evolucione descuento respecto a los radioactivos yo no puedo usarlos porque actúan de igual forma que los pokemon que sobrepasan el nivel de obediencia aquí me refiero con nivel de obediencia cuando ustedes juegan un juego de pokemon tienen hasta cierto nivel de acuerdo al gimnasio en el que estén los pokemon te harán caso después no te lo van a hacer van a atacar al azar no van a moverse y literalmente eso es un suicidio al menos para uno entonces por ahora los estoy dejando ahí tranquilitos que no les molesta a nadie así por ello no lo sé el leviado en cambio vamos a ver con lo que ya el leviado en este caso alana le he leviado y tiene bastante buenos stats de buenas defensas muy poca velocidad pero bueno eso es lo de menos es lo que la caracteriza más tiene más ataque físico que especial lo cual es como pero bueno tiene estos ataques burbuja recuperación poder pasado que esto lo aprendió a lo aprendió por nivel que se lo cambió por alivio que era lo que no necesitaba tanto y fortaleza que en caso me puede venir bien uy lo siento y bueno infra jake qué pasa con él estás muy equilibrados pero muy muy equilibrados además que salga la defensa y su velocidad por ende podría llegar a ser un pokemon rápido al momento de evolucionar a su porque a su fase dragón tenemos que aprendió también poder pasado bostezo que de veras muy interesante el hecho que tenga bostezo porque puedo plantar el turno 1 bostezo y cambiar y ya está es no para capturar porque como salvajes bien bien tiene persecución chile reído no tiene muy buenos ataques pero esperemos que mientras más lo vaya entrenando vaya agarrando más nivel y luego tenemos a flash a fluffy que en este caso logan y tiene también medianamente bueno los ataques tiene más alta defensa que es especial obviamente por su naturaleza tiene un poquito más de velocidad pero no es que sea necesariamente bueno tiene onda trueno por agodón carga y patrón pero no hay otro mundo y acá este pokemon bastante curioso la verdad strong tiene muy buen ataque físico y sin mal no recuerdo en algún que otro combate con el que tenía una strong este prendía martillazo lo cual para le para tener el uní perfecto en ataque físico más magnífico así que le puse el momento de emolición que es el único ataque físico que tiene junto con bucle arena y absorber y pistola de agua por tener ataques en plan está o que fuera más los coherentes con él pero ya sabemos que en este caso es planta tierra por ende aquí adam va a ser un destrozo con este poco y acá ranita no broma pero tiene muy buenos ataques o sea miren tiene menos ataque que ataque especial que tiene 44 bastante decente a 20 nivel que tiene velocidad es un poquito lento y defensas muy equitativas muy equitativas y miren lo que tiene síntesis onda voltio que lo aprendió por nivel y la verdad muy buen ataque por donde está desarrollo que es lo deje porque aumenta el ataque especial entonces nunca viene mal tener un pequeño hábito bosteo y giga drain que eso lo enseño por md que de verdad para alguien tipo planta como en este caso ranita le viene muy bien pero bueno eso en sí es lo que ha pasado y también se me olvidó mencionarlo si no dónde está pepi aquí está evolucionó señores evolucionó creo que el 24 25 a ni un flor entonces miren los ataques que tiene 66 de ataque por eso levantó el golpe aéreo defensa 50 que es ahí más o menos equitativo con defensa especial que 51 hasta que sea 48 no está mal pero no deja de ser algo interesante también aprendió peso de drenaje que se lo quite por viento férico porque aunque viento que tuviera más potencia esto lo que hace es curarme y para alguien bulky como en este caso pepi viene muy bien y tiene 62 de velocidad que creo que ya está oficialmente es el pokemon más rápido del equipo o sea bonzoa y pepí son los más rápidos y me confirme que con waltz que evoluciona 28 entonces quiero ver si en este gimnasio con waltz que evoluciona para la líder o si no le meto un caramelo raro que tengo varios que ya se ustedes ya lo han visto ustedes ya lo han visto a ver un poquito mucho bolsita un momento esto no era aquí medicinas ves aquí tengo tres calaveros raros podría usar fácilmente uno para que nuestro amigo de los niños kowalski evolucione también por cierto obtuve un más pp cuando fui a aleviar con los con los entrenadores que ya enfrentado antes fui con el profesor van go para que me ayudase con el para ver el tema de la poquete si justamente resultó que tenía 20 pokemon registrados entonces me pasó un más pp lo cual viene bien pero lo vamos a seguir guardando por el momento hasta que llegue un momento en que lo vaya a necesitar y necesito botarme algún pp en algún pokemon y bueno nada más que decir que tengo un hiper poción y un restaurar todo y una agua fresca pero nada más de curación voy muy justo con el tema de pociones entonces después de haberles dado una chapa de siete u ocho minutos vamos inmediatamente con el tema de gimnasio a ver vamos a ver vamos a bajar por la izquierda a lo mismo da igual vale pescador vamos a ir con con bonzoa misma mente a ver qué tiene prepárate para los problemas digo vamos a utilizar vaya referencia timbrock please joder nadador adam te desafía coca rán genial party super bien o sea estamos hablando que justo partí con me ponen a un tipo tierra adam porque la arena no afecta hoy no cambiar no cambiar no cambiar no a ver aire afilado aprecio también aprendió disparos pejos mientras le veaba adam y lo cual es interesante porque es un ataque tipo acero no me deja de ser interesante no creo que la fase final podría ser una especie de acero volador con ese armory quién sabe la verdad que no tengo mucha información hacemos tipo 185 folero cambiamos bonzoa bonzoa puede cargarse lo fácil una carga y un buen y un buen impacto bueno ahí está 24 ah por cierto bonzoa aprendió doble equipo lo cual para la líder puede ser bastante interesante no vamos a mentir puede ser más que interesante residuos a ver cuánto me quita no está mal impact trueno a ver cuando le quita con la carga metida casi se lo tumba es que de verdad bonzoa está empezando a hacer un destrozo envenenado en serio estoy aludiendo a tu bonzoa y te envenenas serás cabrón impactor no ya está por héroe fuera 25 protección monos o mito ув ojito ojito ojito, 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 o钱 protección de este45 no importa 70 omitrata que usuario uf protección de este玉as ojito, indespl asko おお Socian y Es muy muy interesante, sobre todo si ya pedí las drenadoras con Manuel, plantar a esta señorita y ponerme en protección, que no hace si ella lleva restos, no deja de ser broma, pero confío en mi ataque físico, así que adiós Carrametal. La protección es muy interesante con ella, muy interesante, no vas a mentir, ahí está, y voy a curarme, o sea, no me lo voy a ni pensar, voy a curar, o sea, no me interesa tener un Pokémon envenenado ya, turno 1, estoy casi seguro que tendrá un foliarock o algo así la líder, estoy seguro. A ver, curarnos el tiro, perfecto, ahí está, voy a hacer todos los viajes. Es más, ¿qué demonios? Voy a quitarle la yacinta negra, el cédulo negro a Kowalski y le voy a plantar el repartir de experiencia a él, porque me interesa que esté al 28, lo antes posible, para evitar gastar los caramelos raros. Ah, por cierto, tengo una leche de coco que también puede ayudar con los 50 PS, que ahora me está identificando. A ver, objetos, 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 aquí está, repartir de experiencia, ¿dónde estás? Ah, aquí está, repartir de experiencia, se lo pasamos a Kowalski, o con una de esas él no entra, pero me puede venir bien que tenga ya nivel y ya empecé a evolucionar, porque Kowalski, siendo firme, debe pelear unas hostias como panes, además de aumentar un poquito sus defensas, lo cual no deja así interesante. Vale, ya enfrentamos a uno, otro, un marinero, vale, tiene tipo luchas o algo así. Voy a partir con Peppy, mismamente, a ver qué tiene. Te hundirás como el Titanic, a ver, marinero, Toby, te desafía, Kowalski, perfecto, perfecto, no importa, no importa, tengo un ataque tipo volador con Peppy. Golpe aéreo, a ver cuánto le quitas, no está mal, tres cuartos de vida, martillazo, miren, martillazo, ahí está, lo que les dije. Retira el cocaína de combate, Bright Lip, a ver cuánto le quitas, no deja de ser interesante lo que quitas, estoicismo. Me bajo el ataque especial, lo que para Bright Lip es jodido, ahí está, amnesia, haz lo que quieras, con amnesia, haz lo que quieras, Bright Lip, porque el de lo próximo estoicismo te tumba. Ahí está, adiós, adiós, ahí está, 28, Kowalski, 28, Kokarán, me quedo, me sigo quedando, me da igual. Y, golpe aéreo. Y ya está. Kokarán, me sigo quedando, al 25, golpe aéreo. Vale, un poquito más de la mitad de vida, martillazo otra vez. Jodir, crítico. Madre mía, menos mal que el golpe aéreo nunca falla. Adiós, Kokarán. Jodir. Empezamos fuerte. ¿En serio voy a tener que estar yendo a curar cada dos por tres? Ni modo, corto y volvemos. Algunos centímetros más tarde. Estamos de vuelta, chicos, y me acabo de topar de frente con la... Creo que el próximo subiditado. Así que, vamos a ver qué tiene. Mónica. Follerock. Vale, a ver. A ver. Cambiar. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Polución. No se me envenena. Golpe crítico. Antes digo y antes pasa. Madre mía. Y quita veneno, eh. Quita. Carga. Impact trueno. A ver. Lo retira. Spoonery. Uh. Bicho. Agua. A ver. Cuando quita. No está mal lo que quita. No está mal. A ver. Impact trueno otra vez. Se lo carga. Vamos. Bien. Bonsoir. Vamos. Bien, 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 bien. 3.90 de experiencia. Warwalk también agarra lo mismo. El vendedor sigue avanzando. Uf. Tengo que cambiar. Follerock. Manuel. Manuel. Si Bonsoir está tan grande en la B. Manuel tiene que entrar. Ahora sí. Drenadoras. No esquives. Destructor. Vale. Sabe perfectamente que ya con el veneno no me puede golpear. Tiene que golpear con esto que es normal. Drenadoras. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Destructor. Ahí está. Y ahí van las drenadoras. No sé cómo se estará viendo el video. Por favor. Después lo voy a confirmar. Si veo que se ve muy mal. Al menos con la velocidad de 60 que tiene. Lo voy a dejar en 40 de vuelta. Y ya está. Llega Drain. Bastante vida le quita. Bastante. Destructor. Estoy golpeando. Las drenadoras hacen su mella. Y vuelvo a estar full vida. Ahí está. Y voy a ir con un Mega Gotar porque sí. No creo que necesite más. Uf. Puede que necesite una más. Bueno, no importa. Me guardo los Giga Drain para algo más urgente. Aunque necesitaré volver a curar. Por mal. Por posada que te he envenenado. Y ya está. Adiós, Follerock. Oals que es ganando. Bright Lip. Pepe. Pongámosle a prueba. Estoy sismo. Vamos allá. Estoy sismo. A ver cuánto te quita. Vale. Mitad de vida. Le bajo el ataque especial que es lo que mejor tiene. Hidropulso. No aguanta. No aguanta. No aguanta. Estoy sismo una vez más. Le bajo aún más el ataque especial. Bostezo. Y. Vale. Vale. Es el último Pokémon. No importa. Golpear y ya de su casa. Ya está. No se duerme. Aunque de una u otra forma tengo que ir a curar. Así que fuck. Oh rayos. Perdí. Sí, me vas a volver a curar Vamos y volvemos Unos momentos después Estamos de vuelta y con la siguiente Vamos a ver que tienes Lombre Vale, me puedo quedar con Pepi Aparte con Pepi, perfecto, no importa Muy útil Golpe aéreo Es lo más potente que tengo por la parte física Y que es lo mejor que tiene para Pepi en el stat Casi se lo tomo de un golpe, o sea, ya le hice mucho Rayo Bruja, a ver cuando quita a Pepi Vale, no es bad Sorpresa, no puedes hacerlo Y que sea el primer turno, tontorrón A dormir 318, Kowalki también Folero, cambiamos Bonsoir Si ven, creo que ya se ve La tónica de quienes son los que van a Entrar a enfrentar a la líder O sea, Bonsoir, Manuel Y Pepi, por ahora Y Adam, probablemente sí que tiene algún Pokémon en plan Como el planta El planta Tierra Carga Nos boceamos ahí La defensa especial Aunque sí tiene defensas muy balanceadas Así que podría fácilmente aguantar por ambos lados Impact Reno Con el carga metida Debe ser más potente Que voy a llegar a tombar No Te falta uno más Paraliza ¿Qué pedazo de turno te acabas de marcar? ¿Qué pedazo de turno te acabas de marcar? Polero Joder Toma que lo 27 Y ya está A ver, ¿cómo está el equipo? Un poquito A ver si es necesario No, no es necesario No es necesario ¿Qué demonios? Vamos, siguiente Con el siguiente Ya está Comer un poco de Magical Frito Después de ganarte combate ¿Se dan cuenta de lo que dice ese mensaje, verdad? A ver Cocarán Vale Pep ¿Ven? Por este Pokémon Es que En este caso Aran Es interesante De narices A ver Cambiamos Voy a buscar a Elena Ahí está Obviamente Ahí lo ha filado Y debería caer O dejarlo muy tocado Ahí está Muy tocado Martillazo Lo aguanta Pero Uff Cuidado Pega Bastante duro Cocarán Cuidadito No se me matará Y no sería gracia Cae debilitado Peppy 96 96 492 Rayleigh Cambiamos A Peppy Esto hicimos Mita de vida Perfecto Le bajo El ataque especial ¿Con quién me vienes? Hidropulso Lo aguanta Confundido Confío en ti Peppy No te pegues No te pegues Peppy Post eso Vale Menos mal Yo pensé que ya me hacía un tarta El ataque y adiós No Menos mal Cambiamos Me bajé el ataque especial Manuel A ver Amnesia Se boste la FSPC Ya empezamos Ya empezamos Ya No Cambiar No Cambiar No Gigadrain Hay que pegarle con todo Hidropulso No aguanta No aguanta Gigadrain A ver cuando lo quitas Ya con el amnesia metido Uff Casi se tumba Vale 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 Uno más Y adiós Hidropulso No te confundas No te confundas Manuel No te confundas No te pegues No te pegues Venga Ya Post eso Vamos No te pegues No te pegues Manuel Joder Bonsoir Es el único Que ahora mismo Puede acabar Con ella Con este Vrylip Hidropulso ¿Vas a estar Comeniendo Tu equipo En serio? Vale Yo soy más rápido Que él Así que Un impact Venga ¿Vas a estar? Tómatelo Bien Aplausos A ese Vrylip Que me hizo pasar Un mal rato Madre mía Tengo ganando experiencia Warwick 238 Top Job Manuel Y Giga Drain a saco Porque yo pego por la parte física Pero de una forma bastante bestia Giga Drain Mordisco, aguántalo Manuel, aguántalo Vale, Giga Drain Quítatelo A tu casa Vamos Honestamente no sabía si lo tomaba o no Me freía a todos mis Pokémon ¿Serás cerdo? A ver, ¿qué tiene aquí? Vale, la líder Viene la líder Ay, Dios, a ver Está clarísimo que la que sigue es la líder Está clarísimo Está clarísimo Curar Ya de ya Vamos a hacer todos estos viajes A ver Uff No subieron nadie, eh A ver Vamos con la info de todos, eh 200 Ah, nada Quedó 27 A ver Un momento El Poképot Una de esas El entrenador está disponible No, no lo tengo disponible Fuck Chicos ¿Cuánto le quedaba A este señor Para evolucionar? A ver ¿Cuánto le quedaban? 1300 No Aquí es necesario Lo quiero Lo quiero en mi equipo Chicos Llegó el momento Te quiero en mi equipo Prime Quiero Tenerte En mi equipo Vamos Bien A ver Furia No A ver Uy 29 Ya no lo puedo usar Contrar al líder Ay, Dios Que soy estúpido No puede ser, tío Que me mande un fail Así A estas alturas Venga ya Ahora no lo puedo usar A ver 78 Ataque especial Venga, ahora tiene defensas Más decentes Joder Ya no lo puedo usar Ay, que rabia Que rabia Quitar Y lo siento Pero voy a tener que Poner a otro Me da rabia Que no lo puedo usar Ahora Prime Me cago en 10 Yo ya la cagué Ya no puedo hacer nada Está grabado A ver Dejamos acá A Kowalski Lo siento Pero en verdad Me da rabia A ver A ver A quién te pongo Ranita Era mi segunda opción Con Bonsoir Está en 24 Sí Pero sé Pero sé que voy a rendir Sé lo que rinde Y no es malo Lo que rinde Más encima Con un desarrollo Echado Voy a tirarle Ya que estamos El último caramelo Lo voy a tirar a ella Ahí está Sí Lo sé Y le voy a tirar El repartir de experiencia Sí Le voy a tirar El repartir de experiencia A ella Para que vaya ganando nivel Ahí Repartir Se lo damos A ranita Ahí está Perfecto Ahora Veamos los objetos Pepi Los restos Se lo voy a dar A Manuel El imán Se lo voy a dar A Bonsoir Pico filado Se lo voy a dar A Adam Es más Voy a darle La cinta Férica A Pepi Para bostear Un poquito Lo que es El beso drenaje Que no viene mal Y le voy a dar Los restos A Motsibu De caso de ser necesario Todo Tiene su contratiempo De vez en cuando Vamos allá A ver Una última Súbdito Voy a bailar Con Bonsua En una de esas Le vemos Un poquito Más a ranita Este cuarto Callejón Sin salida Vale No importa Pero Me puede venir bien Tener un entrenador Más A ver Llegar a Bonsua Al 27 Dubjob 25 A ver Ojito Carga Vamos a bostearnos Un poco La defensa Aquajet A ver Con toquitas Bonsua Vale Lo aguanta Lo aguanta Medianamente Bien Y ahora Dubjob Debería caer Con el impact Trueno Impact Trueno Más carga Más el imán Aquajet Lo aguanta Y debería caer Debería Bien 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 27 Ahí está Y ahora está 26 Cocaran Cambio Adam Al 25 Aire afilado Casi se lo lleva Martillazo Pero pega duro Lo bueno es que soy más rápido Pero nada me garantiza que la evolución pueda ser rápida o no Pero bueno En caso de que la tenga Vale Cali sería hacerlo Ahora sí chicos Último corte Y me voy a la sala del líder Varias bromas malas después Bien chicos Estamos con el líder Tengo miedo No voy a mentir Tengo miedo Tengo miedo Pero confío en mi equipo Y voy a partir Con Peppy ¿Por qué no con Bonsoir? Porque una de esas me saca Cocaran Más que nada por eso Porque me vuelvo a que tiene El ecogaran o la evolución Fijisima No quería haber forzado A los nervios Pero Vamos a ver Que tienes Hey ¿La está pasando bien? Soy Cali Y le dije No sé si la mira playa Debe ser bastante obvio Que uso Pokémon de playa Déjame contarte un poco sobre mí Cuando era niña Siempre Pensé que sería una buena idea Ir nadando Cuando no hubiesen salvavidas Tremendo un oro gigante Casi me manda a los fondos del océano Pensé que iba a abogarme En ese momento Sentí que algo estaba debajo de mí Era un Brainoar Y me llevo hasta la orilla Sana y salva Desde ese momento Sí se entra nada a Pokémon Y salva vidas Mis Pokémon han salvado Un sinnúmero de vidas Son muy fuertes Pero ya basta de charla A combatir Tercera Líder Vamos allá Que tienes Tube Job Vale Siniestro Y encanto Para bajarte el ataque físico Ya Porque tienes un ataque físico Bastante roto Vamos a ver Bajamos el ataque muchísimo Rompe Rompe rocas Uff Lo que pida Uff Lo que pida Beso en Agen Es siniestro Bastante vida Le quito Y yo me curo Enterito de mi vida Perfecto Beso en Agen Ahí debás Y Tube Job Vuelto Uno menos Y yo me curo Casi toda la vida Bien hecho Pepi Partimos bien Bright Lip Me quedo Estoy Sismo Eres híquico Por lo tanto Te voy a joder Bastante Ahí está Hidropulso Me vuelvo Que la idea Que me va a dar Va a ser esa La idea Es bastante interesante Aquí Estoy sismo Protección Puedo aguantar Vamos Déjate apagar un fuso Estoy sismo Bien Perfecto Con esto Yo me garantizo Que voy a aguantar Un posible golpe crítico Por la parte especial Descanso Esto puede venirme bien Me puede venir muy bien Poco ahora Esto es sismo una vez más Yo dejo el ataque especial Por los suelos Crítico Bien Pepi Bien Bien Pepi Bien Muy bien Ahora Vestro alenaje Para curarme Cuando me quita Vale Me curo bastante Me curo bastante No me va a sentir Y Sigue dormir Cuando me entroco Y si creo que le veo Sismo obeso drenaje Sigo cura Super podio Vale Me importa Me sirve Me sirve Me sigo curando Me sigo curando Un poco más Lo cual Ya estoy casi terror No importa Estoy sismo Y cae Super pociones otra vez Gástalas Sigue gastándolas Me viene bien Me viene bien que las gastes Me viene bien que las gastes con él Vamos Cae 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 Incluso aguanta un poco más Cuidado Ataco especial Baja más Perfecto Vamos a seguirle bajando Sigámosle bajando La ataque especial Me viene bien Quedarle Todo El ataque especial posible Porque Braille No es que pegue flojito Se despierta Descazo otra vez Perfecto 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 Es perfecto Es más Voy a cambiar Vamos a ser Arriesgados 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 Radita El sigue dormido Desarrollo Sigue dormido Y confío Y confío que del Gigadrain Te lo cargas Hidropulso Aguántame Sorranita Gigadrain A ver ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Cabrona Puede que se meto de descanso Lo retira Vale Sablau Vale Bienvenido a otro desarrollo 28 Este es el nivel más fuerte Vale, 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 vale Sablau Ahí está Gigadrain Hidropulso Lo aguantas Lo aguantas Ay, no Radita No te confundas No te confundas No te confundas No te confundas ¡No se confunde! ¡Vamos! Adiós, Sableu Adiós, Sableu Con doble desarrollo A tu casa ¡Vámonos! Radita 26 Braille Creo que ya está Ya está Gigadrain Descansa Duérmete Haz lo que quieras Con doble desarrollo de ranita Más de gigadrain Dudo que aguantes Vamos allá No te confundas Ranita No te confundas Te acepto Porque te mandaste un one hit Que yo Bastante interesante Gigadrain Vamos No te confundas No te confundas No te confundas No te confundas Radita Bien A ver A tu casa Y tercera medalla conseguida Vamos Ah no Queda uno más Caraslam Caraslam Pepe Este me huele que es la evolución del El Del cocarán Esta es la evolución del cocarán Fijísimo Mira que te lo dije Dejelo mejor para el final A ver Sé que va por la parte física Encanto Vamos a bajarle el ataque físico Ya Martillazo Mira que lo dije A ver Pepe Vale Otro encanto Le voy a dejar el ataque físico Por los suelos Que no va a querer otro golpe Pepe Bien Uno más Y como no tiene más Pokémon Este ya de por sí Ya está ganado Ya está ganado Le dejé el ataque físico Ya A menos seis Maldición Se baja La velocidad Y se sube el ataque Y la defensa Vale Me estoy intentando Recuperársela Pero yo voy Para la parte especial Estoy sin mo Eres planta Eres eficaz Ahí está Dos más Y caes Martillazo lo aguanta Y no voy a ir a jugarme La vez o drenaje Voy a jugarme un poco Maldición Haz lo que quieras Haz lo que quieras Me da igual Es más Si recuperas las dos defensas Entonces ahora voy a hacerte Encanto Tu ataque abajo otra vez Bucla arena Uf Vale Lo aguanto Lo aguanto bien Lo aguanto bien Lo aguanto bien Es más Me lo voy a arriesgar Golpe aéreo Maldición otra vez Vale Así como va De salud Un próximo Esto mismo Debería tumbarlo Bien Ya está Ya está Está hecho Esto mismo Cárgatelo Pepe Cárgatelo ¡Vamos! 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 ¡Sin bajas! Y aún con el tema de De la jodida de Comprime ¡Vamos! Te lo merecías Gran combate Es realmente fuerte Tiene esta medalla de María ¡Vamos! Y hidropulso Mira que te lo dije Mira que te dije eso Mira que te lo dije Y eso Y esa medalla contiene Hidropulso Es un poderoso ataque Tipo de agua Que puede causar confusión Usala las veces que quieres Perfecto Hidropulso Momento chicos Vamos a mirar un poco 0 3 Obviamente Nadie en poder Pero bueno ¿Cuánto llevamos? Suficiente para el episodio de hoy Espero que les haya gustado este episodio de Pokémon Uranium Noozlock Si es así Denle like Compartan Suscribanse al canal Para que la mención Sin demás fantasmitas Active la campanita Para que avise cada vez que suba vídeo Síganme en Twitter Que voy a estar avisando los vídeos por allí Y además avisando también De posibles problemas Como el que hubo con el episodio de Danganronpa Que es el que estarán viendo Probablemente Al día sábado De la semana pasada Que la verdad No sé cómo arreglar el asunto Pero esperemos que El próximo Este vídeo que voy a grabar Para ustedes Para este sábado No tengan problemas Sin nada más que decir Recuerden también Motes Recuerden Motes Quiero motes Porque ahora se puede venir el episodio de Captura Somos mi 3 Mile Y eso va a asustar Con sonrisa Chau Gracias por ver allies Y